Hola a todos, como pa' aquí estamos en un nuevo vídeo de Valkraft Subs con Locaso Y chicos ya sabéis, antes que nada, dos mil pedazos de like porque muchos preguntáis Pero la única, única, única forma de entrar en esta serie Es apoyando muchísimo los vídeos y todo en esto, ¿vale? Así que vamos al lío porque tengo cositas que enseñaros De momento voy a poner por aquí, hola, que estaban por aquí, Dronan y Milo Y vamos a ver, vamos a aprovechar que es de día para ir a casa Porque he hecho una pequeña reforma en mi montaña, diríamos Vamos a ver, os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Para que quede constancia de lo que he hecho Y a ver si os gusta porque os había dicho De que lo que quería hacer yo era pues aplanar un poco la montaña Para poder hacer mi casa así un poco a lo grande Porque si no, no tenía hueco para hacer nada Mira, esa es mi montaña Y si no quiero dar toda la vuelta por ese lado Tendría que hacer unas escaleras también por aquí Se podría subir de alguna manera por aquí Voy a probarlo Voy a probar a ver si se puede subir por aquí Creo que sí, mira, pero si está hecha Y así no tengo que dar toda la vuelta Madre, y me vengo a enterar yo ahora Por aquí te ponen unas escaleras todas guapas y ya está Ya ves, pero me vengo a enterar ahora de que estaba esto así Que puedo subir por aquí, que siempre me ha dado toda la vuelta Esto no estaba, esto te lo han hecho Mira esta parte de la montaña que te la han cortado ¿Eh? ¿Quién me ha cortado? Mira esta parte, o sea, esto Que aquí está agujereado Es verdad, esto ayer no estaba Ayer me pasé aplanando y esto no estaba Esto no estaba, o sea Tocan las cosas de los demás Y al final vamos a poner aquí más normas y más estrictas Al final voy a poner a que la montaña entera no se toque Que nadie pise mi montaña Y mirad chicos Uy, me ha asustado un montón, eh Mirad chicos, desde este nivel hasta aquí Todo esto de la montaña lo aplané ayer O sea, me pegué mi currito aquí No sabéis cuántas palas y cuántos picos de piedra me he gastado Y este creo que está aquí porque está el agua Y si no saldría el chorrillo de agua por ahí Y no es lo que queremos Y voy a subir un momento porque también Me fui a investigar un poquito más Porque yo aprovecho por las noches para Pues hacer las construcciones que me hagan falta Y algunas cosillas así fuera de cámaras Que no hago Y por ejemplo, aquí me he hecho otro cofre Para poner toda la tierra que aplané Y toda la roca porque si no no me cabía todo en uno Y este lo he hecho doble Porque tampoco me cabían todas las bolas de nieve Pero como bajas mucho más no vas a tener nieve Eh, no, es que aquí ya no tengo nieve En esta zona sí, pero por aquí no tengo Porque por aquí llueve Es extraño Aquí llueve Sí, sí, es raro que por ejemplo En este lado justo llueva Y aquí nieve Es súper raro Pero bueno, a lo mejor hago una pequeña plataforma Como para llegar a mi casa Y así la tengo un poco elevada Y ahí sí nieva No sé, ya veré lo que hago Y si no pues creo algún hombre de nieve por aquí Algún muñequillo de nieve Y que me nieve todo esto Ya veré Por cierto Si no habéis visto aquí arriba Al perro que tenía secuestrado al lobito ¿Vale? Es que se me escapó No sé cuántas veces Y siempre conseguía meterlo aquí arriba El problema es que ya ayer aplanando Eh, se me escapó Y por las escaleras no soy capaz de empujarlo Porque no sube Así que lo pillé Y lo vemos que está un poquito enfadado Ostras Esto no lo había visto yo Si me acerco me muerde o algo Está enfadado conmigo Por haberlo encerrado ¿Tú crees que es mi culpa? Míralo Mira de la cara A lo mejor hay un esqueleto cerca No sé, libéralo Y si te ataca Pues por algo será Ostras, no, no, no Déjalo ahí Que se le tranquilicen los humos Madre mía Vaya como en el lobito Como está hoy Ayer estaba perfectamente Y no le he dado ningún golpe Así que conmigo no tendría que estar enfadado Y sí que me he dado cuenta De que gruñe cuando tiene algún monstruo cerca Pero no sé Pues a lo mejor tiene un esqueleto Y le quiere atacar A los esqueletos le atacan Porque sí, sin motivo Ven un esqueleto y van detrás de él Ah, pues mira que bien A lo mejor hay alguno Voy a mirar a ver si hay alguno por aquí Vale Y como veis tengo papitas Porque ayer estuve investigando Me fui para allá, para allá, para allá Y encontré dos pueblos Vale Ni uno, ni tres Dos Y en uno de ellos había plantado papas Así que cogí papitas Para ir plantándolas también en mi huertillo ¿Cómo lo voy a hacer? Pues haciéndolo más grande ¿Que lo voy a hacer ahora? No Ahora lo que voy a hacer es plantar papas aquí Y papas aquí Y el resto pues con zanahorias y trigo A ver, no veo esqueletos por aquí Madre mía Es que aquí hay un surco muy raro hecho ¿Eh? ¿Dónde? Aparte de la escalera esta rara que se ha hecho Aquí hay agujeros, agujeros, agujeros Ahora lo miro Míralo porque esto no creo que lo hayas hecho tú Eh, no Es que yo no he tocado mi montaña Sino para aplanar esta parte ¿Dónde estás? A ver Mira Eh, aquí Antes de llegar ni a caer, mira Aquí agujero, 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 agujero Eh, no Todo esto remordido, súper mal Esto no lo he hecho yo Ya Aparte de hablar con la gente y decirle pues que Aquí han quitado tierra Porque mira que diferencia Aquí había tierra y la roca estaba adentro Bueno, la gente que toque a partir de ahora como Este, van a empezar a caer TNTs O sea No, pero aparte de hablar con toda la gente y decirle Que no toque las cosas de las montañas y demás Que ya quedaré camino Y si no que los busque porque si yo subo Se puede subir por algún camino y no rompiendo Aparte de eso Eh, lo que voy a hacer es arreglar la montaña Fuera de cámaras y intentar hacerla un poco más bien Es que la gracia está en que la montaña no se pueda subir Por ningún lado excepto por la escalera que hagamos ¿Por qué? Porque así tampoco suben los zombies a atacar Ya Entonces, como yo lo he dicho No toquéis las zonas de los demás Vale, no toquéis Si tocáis cualquier cosa No hay menos Pero no tocarlas Que no he hecho caso Caerán TNTs Lo siento Caerán TNTs Pillen o no pillen cofres Lo digo como norma del servidor No tocar las zonas de los demás Si no TNT Aunque caiga un cofre de por medio Me va a dar igual Hay mucho mundo Y... Y no hace falta tocar las cosas del resto Voy a dejar esto por aquí Aunque no se mira En este cofre lo voy a dejar Si creo que el mundo tiene Se puso Eh... Veinte mil Para un lado Y veinte mil para otro Es decir Tiene un margen creo que de No sé si de cuarenta mil O sea, será por cubitos Por cubitos Como para tocar Ya Y me he hecho otra armadura Si la habéis visto Porque esta ya está en las últimas Entonces en cuanto se me rompa Lo que quiero hacer es reponerla Así que la dejo ahí mientras Y chicos La votación de lo de la carta Y la flor y el regalo La última vez que lo vi Faltaban creo que dos o una horita Para que terminara la votación Iba un... Te la digo Eh... Vale Vale, vale Mejor Así no se sionamos completamente La votación le falta una hora Pero no creo que de la vuelta Eh... Deberíamos perdonar a Juan Coras Por haber matado a mi pollito en Valkra Sub Si te hizo un regalito 42% No, destruyelo 58% Lo mismo que había hace unas cuantas horas Sinceramente yo he votado no destruyelo Jajaja Tú y mucha otra gente creo yo Con lo cual vamos a destruirlo, ¿no? Bueno, pero no hoy La venganza se sirve cuando la otra persona No se lo espere Acompáñame mientras me va diciendo eso Tengo constancia creo que de él Entre él y Ronald O entre algunos de ellos Eh... También han hecho cosas en casa de Zully Y tal Que no le han gustado Cosas innecesarias Eh... Bueno Así que Lo destruiremos Lo destruiremos, gente A no ser que en la última hora Eh... Le dé por darse la vuelta a la votación Lo destruiremos de alguna forma En la que ni él se lo espere Ya veréis Tranquilamente La venganza Falta una hora ahora O sea Ahora que ahora mismo sería ayer Es decir Esto ya está decidido Esto ya está decidido No creo que se dé la vuelta Sinceramente Ni yo Así que Vámonos Porque yo quería buscar Una pequeña mina Pero es que no sé si es buena idea Hacerlo ahora La verdad Da igual Cuando hacerlo Hay peligro siempre No, ya Si eso ya lo sé Uy El lobo este Este parece que no está tan enfadado Como el otro Ya tengo huesos suficientes Como para domesticar a uno Creo yo Tengo bastantes Y... Y en un capítulo de estos Si que queréis Ya me hago la mascota En vez de dejarla ahí encerrada Al pobrecito En vez de tenerlo secuestrado Me lo quedo Y ahí tengo ya un animalito Que no va a ser el único Porque también quiero conseguir Más cositas Que os diré más adelante Que molan mucho Mira El pollo este Que el otro día lo confundí Con una bola de dragón Oye Que me cuesta matar a los pollos No es que se parezca Pero más o menos Míralo Míralo en la cabeza En mi pantalla Y dime si no se parece En tu pantalla es más clara A ver, a ver, espera Mira el pollo Míralo, míralo Si me parece una bola de dragón Si, la verdad es que si Hola araña ¡Ay! Que susto Lo he visto en tu pantalla Venita Pues yo no Yo ni estaba atenta a eso Vale, creo que buscar una mina Ahora mismo va a ser un poco Misión Es una araña que tiene No sé qué Recupera vida A lo mejor una bruja Le ha mandado una No, es que no No, la bruja es ella Oye, a lo mejor Es una bruja convertida En araña ¿Te imaginas? Podría ser A ver, esto es una mina O algo Tendría más vida Te lo digo ¡Eh! ¡He encontrado una mina! Pensaba que me había dado Algo especial Pero no Aquí hay una mina Y aquí hay carbón ¿Dónde? ¿Te he perdido? ¿Dónde? Pues he tirado todo recto ¿A los abetos? Creo que he visto Tu ta ¿Puede ser? No, es un bicho Tengo una montaña grande cerca Estoy saltando Pero no te veo Montaña grande cerca Sí ¿Dónde hay girasoles? ¿Recto por dónde iba? Vale No, no estoy viendo las flores No Sí, sí Esa montaña Esa montaña Esa montaña Esa montaña Esa montaña Aquí, aquí, aquí Hola Gira, gira Hola ¿A qué lado? Que te echa Hola Ah, vale Es que parece mentira Pero cuesta orientarse a Minecraft Ey, ¿dónde estaba la mina que había encontrado? Ya la he perdido Aquí, ¿no? ¿Esto? ¿O no? Aquí, aquí, aquí Ah, vale, vale Creo que esta zona ¿Has puesto tú las antorchas? Una Esta antorcha la he puesto yo Pues fuera había más antorchas ¡Ay! Chicos, mirad al Enderman Cómo se ve En esta versión O sea, con mi parte de texturas No lo mires, no lo mires Mira para abajo Mira para abajo Ni loca, vamos Pienso mirarlo Mira para abajo Yo tengo agua En el caso de que nos llegase a atacar Me tiro el agua encima y no me pegará Y aquí hay otro Vale, mira He encontrado hierro Que era lo que venía básicamente a buscar Porque al hacerme la segunda armadura Ya me he quedado prácticamente sin hierro Solo me quedaban cinco lingotitos y una mena Así que he venido ¡Ay! Que me ha empujado el Enderman Y yo no quiero ni mirarlo Pues hierro también hay aquí un poco Y la verdad es que No me viene mal coger cuatro menas de hierro Mira, aquí tienes un montón más Vente Espera, espera Ay, qué miedito Espera que voy, ¿eh? Ay, casi lo vi ¿Y mis antorchas? Ya las he... Ah, en la casa A mí solo me queda una Aquí, 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 aquí Me queda una ¿Dónde está? Aquí Mira, voy a hacer una cosa Ten mucho cuidado, ¿vale? Si habéis escuchado eso Es porque se me ha desconectado durante un segundo el... Ah, el... El ratón Sí, sí Porque últimamente se escucha en casi todos los vídeos Porque se me desconecta Está roto y tengo que cambiarlo por otro Pero no se quiere comprar un ratón Sí, pero en cuanto pueda Vale, mira, aquí hay más Vale Y aquí hay... Jo, chaval Aquí Aquí, aquí hay más Coge tú también No me dejas a mí todo Da igual, da igual Yo ya cogeré Eh... No, si el problema que tienes es que hay cositas que se quiere comprar Que son súper chulas, súper buenas Pero no tiene sitio para colocarlas Con lo cual sería estropearlas antes de tiempo Y la verdad es que una cosa que vuelan hay que estropearlas Si me compro un ratón ahora mismo Pasaría lo mismo que este Que tampoco tiene mucho tiempo Pero se me ha estropeado por... Porque no tiene sitio Para empezar no lo tienes puesto en una alfombrilla Porque ni cabe Claro, es que no, no puedo En el momento que nos larguemos de aquí Pues ya tendremos una habitación entera Para organizarnos Y podremos hacer mil cosas Me voy a llevar esta antorcha Porque no me queda otra Terminamos largándonos ya Y a ver si veo Que toca Eh... Ven... Vale, espérate, toma Roca Vale ¡Papala! ¿Qué hay? Espeleto Ah, que sí que tengo antorchas en el segundo slot ¿En serio? Sí ¿Y por aquí hay algo? Diría que no Y no, 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 no Aquí hay hierro Pero es que no se puede, tío Con este no se puede Que por cierto Tengo este arco Porque me lo dio un esqueleto Vale, pues vamos al spawn rápidamente ¿Al spawn? Sí, 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 sí Porque quiero hacer una cosa primero Sí Y ya tengo... Ya he cogido 20 menas O sea, 20 Y la que tenía en casa 21 Pues ya tengo un poquito más Yo 4 No pasa nada Intentaré Intentaré ir fuera de cámaras Un poquito más A coger más materiales Y a ver si encuentro diamante Oro Y... ¡Ay! ¡Ostras! Casi me doy Es que antes también nos apuró un montón Que por cierto No, es que ayer me estampé Y morí O sea, no sé de qué forma Pero mi tumba estaba En el agua ¿Dentro o fuera? Dentro O sea, flotando Pero dentro Estaba Aquí Si no me equivoco Pero aquí flotando En este bloque Y en el siguiente No estaba en el agua Estaba encima Que no sé Porque no sé si me habré estampado Contra el suelo o qué Pero morí de repente Y con eso así Vale, vamos a ir por el camino Supuestamente bueno Lo que hemos encontrado hoy Todos juntos Y hoy voy a hacer una cosa Para que todos veáis El material que quiero usar Para mi casa ¿Vale? Lo del cemento El hormigón Y todo esto Pero que eso lo íbamos haciendo Poco a poco Porque hay que coger Mucho material Este camino habría que desnivelar Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Ves cada cuadro de roca Que hay aquí al lado? Claro, eso estaba tapado Aquí había tierra Claro Aquí había tierra Aquí también Aquí había dos Aquí otros dos Ya, si yo sé cómo estaba Mi montaña Y si no se ha visto en los vídeos Y aquí está comida Es que ese camino Yo no lo tenía antes Por eso he dicho ¿Cómo que se puede subir por aquí? Correcto Vale, pero bueno De momento Nos la podemos apañar bien Con eso así Voy a entrar en mi casa En caso de poder Madre mía Y voy a dejar Me voy a quedar con Dieciséis lingotes Para quemar Que eso serían Dos menitas De carbón Así Ay, no Vale Así, perfecto Vuelvo a poner el carbón En su sitio Con el pollo Y el resto de cosas Que la pluma va aquí Y esto aquí Y esta alquí Ya no me da sitio Para ponerla Oye, un momento Dime Ven aquí un momento ¿Qué? Vamos a comprar una cosa ¿Qué cosa? Si tú con la espada Me das clic derecho No me pasa la esfera Es que es una cosa Que tengo la duda Y no sé Para comprobarlo Sí, sí que me la has dado ¡Ay! ¡Mi esfera! ¡Devuélvemela! ¡Adiós! ¡No! Toma, toma, toma Clic derecho Con cualquier cosa Te da una esfera ¿Eh? ¡Ostras! ¿Qué? Clic derecho Con cualquier cosa Da igual que tengas La espada en la mano O lo que sea Te da una esfera ¡Qué estafa! Cuidado Hay que tener muchísimo cuidado Sí, el clic derecho Piense una cosa El clic derecho Solo sirve con el escudo Realmente Así que si no hay escudo No hay clic derecho ¡Madre mía! Vale, pues mira Voy a coger arena Y voy a coger grava ¿Para qué quiero arena y grava? Que son los materiales Que menos utilizo yo siempre En Minecraft Para hacer la escalera Pues, porque aquí No, porque aquí Si venimos a este lado Eh, no Aquí, donde los bloques Vemos que por aquí Se puede hacer Cemento de colores ¿Vale? Que esto luego se convertirá En el material que quiero ¿Cómo se hace el cemento? Pone, haz clic derecho Aquí vemos Eh, con qué se hace Y si lo quieres hacer de color ¿De qué forma se craftea? Pues yo vengo aquí Cojo estos Eh, que me lo han regalado Casi todo Todas estos tintes ¿Vale? Entonces, vengo Hago cemento De color Naranja Que lo tengo todo Y ahí Vale Ocho De momento tengo Ocho de cemento ¿Qué se puede hacer con eso? Vale, tengo agua Pues voy a hacer Una cosita para Demostrarlo Voy a venir aquí En una esquinita del mapa Donde no moleste mucho Y donde espero No se congele La vida Y voy a poner Agüita por aquí ¿Vale? Voy a coger Mi cubo Aquí Y creo que tengo que coger Otro cubito más de agua Para hacerla ya Eh, infinita Y que no tenga que venir yo A por más agua A este lado Y he tenido El agua infinita Te lo haces con menos Da igual Con dos ¿Cómo que con dos? Con uno en esa esquina Y con otro en esta Ya tengo agua infinita Ah, pero me refiero a menos cubos Ah, ya Con tres así Quitas este y tres en línea Ya, bueno Pero no importa eso Eh, porque lo que quiero hacer Es simplemente Echar el cemento naranja Que he hecho ¿Vale? Lo dejo aquí Y se solidifica ¿Qué pasa con esta solidificación? Que yo ¿Y cuando se solidifica? Rompo Ah, ya se ha solidificado Claro Y tengo hormigón naranja Chaval Y ahora Esto lo pongo por aquí Simplemente porque lo veáis Y mirad Que color más bonito Para una casa Esto es hormigón, ¿no? Eh, sí Hormigón Se rompe más o menos Igual que A ver Puedes romperlo si quieres Para ver la dura Sí, es casi igual Que la piedra Parece ser La cuestión es El hormigón Debería de aguantar mejor El TNT que la roca esta A ver, déjame Esto es Hormigón naranja Y si voy a la mesa de crafteo No se puede hacer otra cosa ¿Verdad? Con el hormigón Eh Cemento Lana No, 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 no Vale No, no se puede Pero bueno Que al fin y al cabo Esto era lo que yo quería hacer Con muchos colores Podremos hacer Cosas súper chulas En la nueva casa Que ya me montaré Por aquí abajo Esto lo tengo que bajar Obviamente Y se me olvidaba Enseñaros una cosita ¿Vale? De que es bastante desagradable Los sonidos que hace Este me está gruñendo demasiado Pero mirad A quién ha apresado Tengo otro secuestro aquí Tengo una alpaca Una llama Como queráis llamarlo Y ya le haré la alfombita Y eso Y será mi nuevo caballo Y me la llevaré a pasear ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay competición De escupitajos A distancia No, 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 no Sí, mira Ya verás, eh Mira Ahí va Qué asco Ay, pero yo quería Que escupas Pero no le pegues Toma ¿Hasta dónde ha llegado? No lo sé No lo he visto La leche Tiene que haber caído Montaña abajo Qué asco Qué asquito De verdad Es muy desagradable Y encima Te quiere atacar a ti Y encima Los sonidos que hace También son desagradables Lo saco a ver si te ataca No, espérate, espérate Es que creo que va a ir a por Yo creo que no Es que yo no le he hecho nada Dale en libertad A ver a por quién va Que será jueves ¿Ves? No viene a por mí ¿Y ahora qué hago? Si ahora... No, 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 no Pato salvaje Que mira, que mira Hay aquí arriba un esqueleto Que está tonfado ¿Cómo que aquí arriba? ¿Dónde? Está mirando para arriba él ¿En mi casa? Seguro No Si estoy entrando Iba saliendo bastante No No Claro que no Yo he escuchado como Un mordisco o un esqueleto O algo Que... Espérate Y en el... Que no Vuelve a tu sitio No Que se va Hay algo en algún lado ¿Será que abajo? En algún lado ¿Aquí abajo? No, arriba Está mirando arriba No sé qué le pasa Pero creo que tiene Bastante mala leche Ahora mismo Ah, no, no No, espera Voy a confirmarte una cosa ¿El qué? ¿Qué animales tienes? Alpaca Vaca Y pollo ¿Tendrá hambre? Los lobos creo Tengo entendido Que atacan a las ovejas Sí, a las ovejas Sí que las mata Porque al otro Ya había una por aquí Y murió Además el lobo Puede subir las escaleras Si subiese algo por ahí La subiría para matarlo Está mirando como Está loquísimo Sí, un poco sí La verdad Así Es como que aquí encima Hay algo No sé Que se quede Con sus locuras Y sus alucinaciones El solo Cuidado ¿Qué hay aquí encima? No sé Pero cuidado Quiero poner la vallita esta Por aquí Para que no se me genere sombra Pero quiere dejarme en mi casa Es que no sé Ahora quiero con el lobo Ver que hay No, déjalo Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar Porque el lobo Está un poco loco Se da contagiarlo de Duque Está loquísimo Sí, yo creo que sí Toma lobo No te quejes Toma una esfera Come Así que con el lobo loco Lo vamos a dejar por aquí Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígueme Y déjame un comentario Adiós Deja un comentario Y un like Si crees que el lobo Está loquísimo Pero es fatal de la chota Está combinado Una cabra, chaval Adiós Cállalo